Hola mis señores escraperos, bienvenidos al canal, mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada también os invito a que os suscribáis a mi cuenta de insta ya que por ahí subo contenido adelantado pues de las cosas que voy a subir a youtube o alguna historia y demás y para que, perdonad, para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco y poder así compartir pues todas las cosas entre todos en esta ocasión os voy a enseñar a hacer este cuaderno en colaboración con la tienda Morado Crab con tela de encuadernar, está así en color verde manzana y aquí le he puesto una ilustración de Nuria Scrapantip, vale, que me gustó y entonces la quería aprovechar he aprovechado también para poner estas anillas que me las he inventado, vale, ya veréis el proceso si os apetece verlo pues quedaros y empezamos y ya veréis que chulo queda y para las que no tengáis encuadernadora como muchas veces me decís que no podéis hacer las cosas porque no tenéis encuadernadora pues estoy sacando varios tutoriales para que veáis que hay distintas formas de poder encuadernar cualquier cuaderno o bien, o sea, aunque vaya forrado con tela de encuadernar, con papeles o con lo que sea entonces estoy utilizando distintas herramientas, distintas anillas y distintas formas de encuadernar no me enrollo más, así que nada, quedaros a verlo que os va a encantar la forma de encuadernar y que os mando como siempre un millón de besos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! vamos a encuadernar, como hacemos siempre, este paso lo voy a poner un poquito rápido, vale porque como ya lo hemos hecho más veces en más cuadernos pues nada, es aplicarla, lo voy a hacer con la tela de encuadernar, vale va a ser en colaboración con la tienda de Morado Craft pues lo dejaré aquí abajo, linkado y os pondré el color este tan precioso verde manzana en la cajita de información vale, voy a enchufar la cámara porque si no me voy a quedar sin batería vale, pues nada, es aplicar pegamento, dejar como un centímetro y medio y ya sabéis cómo se hace, vale entonces yo lo voy a hacer este paso a cámara rápida ¡Gracias! 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 Vale, ya tenemos portada y contraportada ¿veis? quedan súper chulas, es un color muy bonito vale, pues vamos a hacernos una plantilla yo tengo ya las hojas que yo las compro ya así en tamaño A5 porque me vienen estupendas para lo que es los cuadernos y entonces voy a coger una y nos vamos a hacer una plantilla vale, pues ahora toca hacer la plantilla, ¿vale? ¿cómo la hacemos? pues midiendo un centímetro de aquí a aquí que es el margen que vamos a dejar yo como tengo la varita esta que se la cogía Verónica de Mimo Manualidades pues lo voy a hacer así y nos vamos a crear una especie de plantilla que luego os sirve para otras veces no la tiréis y así no lo tenéis que estar haciendo cada vez que queráis hacer un cuaderno vale, y ahora ya podemos coger y marcar a un centímetro cada centímetro vale, y con estas maquinitas que yo la he desmontado entera vale, esto viene montado así y viene con el palito con el palito aquí metido vale, pues yo he quitado el palo y desmonto esto para ver dónde agujereo y con uno de los agujeros pues voy a ir haciendo los circulitos listo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hacer lo mismo y ir troquelándolas. Vamos haciendo exactamente igual que como hemos hecho con la propada y con todas. Así que nada, ahora nos vemos. Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos todos los agujeros, ¿vale? Y aquí tenemos la plantilla que nos sigue sirviendo para la próxima vez. Entonces esa la parto. Y ahora ya tenemos todos los agujeritos, ¿vale? Pues vamos a coger nuestra portada y nuestra contraportada. Y yo voy a hacer lo mismo que hice la otra vez. Tengo esta silueta que me sobró de los papeles de Nuria y me gusta bastante. Lo que pasa es que aquí le corté un poco la pierna. Entonces a ver cómo lo puedo arreglar. Y tengo esta etiqueta. Y entonces pues voy a hacer una composición, pues así, más o menos, o algo así, para taparle un poquito lo que es la pierna, la muñeca, ya que se la recorté. Pero antes de nada, lo que voy a hacer es buscar algún papel que me vaya para aquí detrás y me sirva... Vale, pues voy a hacer una composición. Tengo restitos de papeles. Voy a hacer lo mismo que hice en el otro cuaderno, que va a ser... Voy a marcar aquí. Vale, esto por un lado. Y luego tengo otra piecita que me sobró de los papeles de Nuria. Entonces lo voy a cortar al mismo alto. Vale, y lo mismo que hice con el otro día, con lo que os enseñé de Pilar Parres, que si no la conocéis, meteros en su... En su canal es Pilar Parres y es aquí... Aquí abajo os lo pondré. Hace unas cosas súper bonitas y me gusta mucho el estilo que tiene, que es que corta así, sin ton ni son. Y hace unos colas súper chulos. Entonces voy a cortar así, sin ningún miramiento, o sea, como quede. Y esto va a ir aquí. Y ahora tenemos... Y es que no sé si esto me va a dar... Se va a poder meter por aquí. Se va a poder meter pero con dificultad. Así que bueno, pues a trabajarlo un poquito nos va a tocar. Aplanamos bien, ¿vale? Por eso le he puesto solo una capa de grosor. No le he querido poner esta a ese lado por si acaso coge más grosor. Si no, ya sé que no me entraba. Entonces, donde toca hacer los agujeros es en este lado. Os cojo mi plantilla. Entonces, que echar a lo mejor lo más al borde pegado. O sea, medimos el alto y el ancho, pero lo pegamos al borde. Porque claro, si no, no me da. Ya probar así, que lo mismo tampoco me da y hay que recurrir a otras cosas. A ver, vamos a ver... Y a ver si me da ahora... Aquí sí me da. Vale, pues nada, a ver si lo troquela. Vale, lo troquela, ¿vale? Pues nada, es ir haciéndolos así como hemos hecho con lo otro. Nos costará más, pero bueno, lo podemos hacer. Y a ver si me da. Vale, y veis que lo troquela estupendamente. Vale, pues ahora cogemos la... La contraportada. Vale, y vamos a hacer lo mismo. En el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues aquí tenemos portada y contraportada. Tenemos nuestros papeles. Vale, pues nada, ahora mi idea es poner como algo así. Y aquí un título. Pero bueno, antes de nada, ¿cómo lo vamos a encuadernar? Pues muy buena pregunta. Voy a ver si me da con esto. Voy a ver si me da con esto, que es lo mismo que utilizamos en el... En el cuaderno anterior, ¿vale? Que esto lo encontráis en los bazares. Es lo que se usa para la Happy Jeek, creo que es. Es que no sé ahora mismo cómo... Como tengo tantas, no sé ahora mismo cuál es. Cómo se llama. Y vamos a intentar hacer una especie de espiral. Con lo cual, vamos a estirarlo. Y da igual por dónde lo metamos. Vamos a crear nosotros la espiral del cuaderno. Vale, me la acabo de inventar, ¿eh? O sea, puede salir bien, puede salir mal. O sea que... Que bueno. La otra vez me salió bien lo que quería hacer. Pues espero que esto también. Ahí. Y voy a dejar este trocito así. Para luego poder rematar, ¿vale? Entonces. El problema va a ser para manipular todo esto. Pues nada, va a ser como si estuviéramos cosiéndolo. A ver. Así. Como si lo estuviéramos cosiendo. Pero con alambre. Y me gustaría ponerle un tubito, si tuviera algún tubito aquí para ponérselo y que todas las hojas vayan iguales, voy a mirar a ver qué puedo poner, porque seguro que se me ocurre algo, para que la espiral nos vaya toda a toda al mismo tamaño. Fijaos, pues dos tiras de estas de, ¿cómo se llama? De silicona, las he cogido con oncelo y es lo que voy a utilizar para ir dando vueltas. Vale, ahora cogemos y metemos este por este lado. Ahí. Ahí. Pero si no me llevo la cámara, bastante mejor el cable. Es un poco incordio, pero es que como no quiero, luego quiero aprovechar, no lo quiero cortar ya, porque oye, pues si me sobra, lo puedo usar para otra cosa. Entonces, fijaos, así más o menos nos van a ir quedando del mismo tamaño las anillas. Entonces, fijaos, así más o menos nos van a ir quedando del mismo tamaño las anillas. Entonces, fijaos, así más o menos nos van a ir quedando del mismo tamaño las anillas. Vale, voy a cortar aquí. Y veis, todavía me ha sobrado aquí un poco. que esto lo guardaré, pues para hacer a lo mejor alguna pequeñita. Es que tenía un montón de estos de la máquina, que me los compraba, y como tampoco la de mucho uso, digo, ¿para qué lo puedo utilizar? Pues fijaos, ¿para qué se puede utilizar? Súper chulo. Ahora intentamos quitar las barritas y nos quedan todas las espirales, fijaos qué bonitas. Vamos. Vale, pues nos quedaría así y terminaríamos así. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es cortar y doblar, doblar esto así para adentro. Y en este otro lado, pues es lo mismo, pero al revés. A lo mejor lo podemos meter así para la parte de dentro para que no nos moleste ni nos pinche. Y así nos quedaría lo que es nuestro cuadernito. Fijaos, como si estuvieran cuadernados con unas anillas en espiral. Si veis, tengo este cuaderno, ¿vale? Que es también de... pero este es comprado, ¿vale? Entonces, pues cuando vosotros lo abrís, veis que aquí también pues lo tiene. Y cuando nosotros lo abrimos, veis, esto se levanta como medio centímetro para arriba. No sé si lo veis. No es que esté mal hecho el cuaderno, porque en este también pasa, sino que las espirales, ¿veis? Que tiene aquí un desfase de medio centímetro, pero cuando lo cierras, queda bien. Es porque las espirales, como caen así, solapadas, entonces el cuaderno tiende a, veis, a tener aquí, no sé por qué con las anillas, pero veis, tiende a tener un desnivel. Pues que sepáis que no está mal, que es que es así. Y en este pasa exactamente igual. Tiene ese desnivel, pero sin embargo, cuando lo cerramos, nos queda bien por todos los lados. Veis, me parece un... vamos, yo lo voy a hacer más veces, fijaos encima que redonditas quedan, ¿vale? Pues nada, yo voy a montar mi portada, que mi portada va a ser esta. Con unos recortables que me sobraban de los papeles de Nuria Escarapantid, ¿vale? Pues voy a montar... Me daba pena la silueta esta, que la había recortado... Os veo torcida. La había recortado y no la utilicé, no la llegué a utilizar, entonces quiero. Y como no sé por qué le debí de cortar la pierna por algo, porque me hacía falta algo de por aquí, una seta creo que cogí, pues voy a hacer como un montaje y entonces voy a volver a troquelar la palabra Momentos Inolvidables, como en el otro cuaderno y en este caso, este troquel de corazón, pues por si queremos poner una fecha o lo que sea y en vez de ponerlo por el lado que troquela, lo voy a poner por este lado para que destaque un poco, de tal manera que así. Y lo voy a poner todo plano, no voy a poner nada con volumen, porque se supone que es un cuaderno, que a lo mejor lo metes en una mochila y demás, entonces lo vamos a pegar todo así. ¡Suscríbete al canal! Y fijaos qué chulo queda el cuaderno, la verdad que me gusta mucho, esta tela de encuadernar, de morado craft, se trabaja súper bien, el pegamento, he de decir que pega muy bien, yo me cogí el de medio kilo y los he metido en los botecitos estos, y pega muy bien. Y fijaos qué cuadernito más mono, me encantan las anillas, porque las podéis, esto lo encontráis en el bazar, el rollito de alambre, y no sé si son 70 céntimos o 60, y fijaos qué cuadernos más monos podemos hacer. O sea, fijaos que se abren fenomenal y que se pueden doblar, como los cuadernos normales y todo. Vale, y como siempre ya sabéis que a mí me gusta mucho poner lacitos, así que le vamos a poner unos lacitos. Vale, pues queda así, ¿vale? En este caso le voy a poner solo un lacito, porque me gusta mucho la espiral, que pega, tiene un color súper bonito, ha quedado súper redondita, ¿vale? Y la verdad que ha quedado un cuaderno que a mí me gusta mucho, y que posiblemente repetiré. Para regalar, vamos, queda súper chulo. Pues nada, este es el proyecto de hoy, ponerme en comentarios qué tal os parecen los cuadernos, si os sirven de ayuda, ya no tenéis ninguna excusa para decirme que no los podéis hacer porque no tenéis encuadernadora, o porque no tenéis espirales, porque la verdad que hay muchas maneras de poder hacer cuadernos, y las estáis viendo. Vale, entonces, que si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros al canal. Os mando un millón de besos. ¡Hasta luego!